Hermana de Armando Benedetti arremetió contra la primera dama, Verónica Alcocer, jamás la hemos visto haciendo algo por la niñez. Ángela Benedetti utilizó sus redes sociales para lanzar un apoya al gobierno de Gustavo Pedro. Ángela Benedetti, hermana del embajador de Colombia de la Pau, Armenda Benedetti, lazo un fuerte señalamiento contra el gobierno de Gustavo Pedro. A través de sus redes sociales, la ex embajadora de Colombia a Panamá arremetió en la mañana del miércoles 21 de agosto contra la primera dama, Verónica Alcocer. Benedetti compartió en su cuenta X una publicación del diario Tiempo sobre los hallazgos de la concaloría general de las presuntas irregularidades en el ICBF, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, por 15.549 millones de pesos. Esta es una de las entidades donde Verónica Alcocer tiene injerencia, o me equivoco Gustavo Pedro, inició el mensaje de Ángela. Entre líneas seguidas la ex embajadora cuestionó, pero me llama la atención porque jamás la hemos visto haciendo algo por la niñez. De inmediato, las reacciones por parte de los internautas nos hicieron esperar. Se avecina a otro escándalo. Las entidades manejadas como si fueran patrimonio conyugal, sin decoro. Esa no era la entidad a la cual usted estaba pidiendo para dirigirla y como no se le dieron por eso anda así era una. Acostumbrados a extorsionar, así viven y han vivido. Fueron algunos de los mensajes. Ángela quien trabajó en la campaña del presidente Gustavo Pedro durante las elecciones de 2022, en las que el líder de izquierda colecto ha estado activa en sus señalamientos contra la actual administración nacional. La hermana del embajador Antela Pau colaboró estrechamente con la primera dama, Verónica Alcocer, coordinando eventos en diversas regiones del país para asegurar votos a favor de Petro. No es la primera vez que se refiere al gobierno de Petro. En la mañana del lunes 19 de agosto, el hashtag fuera Petro se volvió viral, permitiendo a los detractores del jefe de estado expresar nuevamente su descontento con sus políticas. Una de las voces destacadas que se unió a esta campaña fue Ángela Benedetti, hermana del actual embajador de Colombia, Tena Pau. Luego de que el sábado 17 de agosto durante la Asamblea Nacional de Colombia amana, Gustavo Petro se pronunció respecto a los ciudadanos que, en múltiples ocasiones y eventos masivos, han comenzado a gritar fuera Petro como arenga de protesta contra su gobierno. El máximo líder del pacto histórico afirmó que estas personas son individuos adinerados que no están de acuerdo con las reformas propuestas por su administración y llegó a calificar a estos detractores como asesinos. Benedetti publicó en sus redes sociales un símbolo con el hashtag fuera Petro. Acompañado del mensaje, jamás se me ha cruzado por la mente empuñar un arma. Hashtag fuera Petro. A mediados del mes, Benedetti también reveló que durante su participación en la campaña presidencial de Petro, se le preguntó sobre si prefería puestos o negocios en caso de una victoria del líder del pacto histórico, lo cual finalmente ocurrió. Cuando yo trabajaba en la campaña de Gustavo Petro por un año y medio, nos preguntaban ¿Qué quieres cuando ganemos? ¿Puestos o negocios? Comentó Benedetti en su cuenta X. En otra de sus publicaciones Ángela Benedetti comparó al presidente colombiano con Nicolás Maduro. El detrismo se defiende atacando, se parece a Maduro y más si se trata de mujeres, afirmó en X. Inconsistencias comprometen al ICBF. La Contraloría General de la República a revisar y verificar los estados financieros del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, con corte el 31 de diciembre de 2023 encontró 147 hallazgos administrativos, de los cuales 70 presentan una presunta incidencia disciplinaria. Además, 24 tendrían incidencia fiscal por 15.549 millones y otros 24 están relacionados con indagaciones preliminares y solicitudes de procesos administrativos sancionatorios fiscales. La revisión se realizó en la Dirección General del ICBF y en 14 puntos de control correspondientes a las direcciones regionales de Antioquia, Atlántico, Boyacá, Bolívar, César, Córdoba, Undinamarca, Guainía, Guaviare, Magdalena, Meta, Nariño, Santaldez y Sucre. La auditoría financiera concluyó con seis beneficios que permitieron salvaguardar recursos por 414 millones de pesos. La Contraerroía reportó que los ingresos destinados al ICBF para 2023 alcanzaron los 9,08 billones, con una ejecución presupuestaria de gastos de 94,94% del total asignado a nivel nacional. La falta de apropiación totalizó 111.342 millones de pesos. Las ejecuciones más bajas se observaron en los programas de contribución al desarrollo integral de niños y niñas de 6 a 13 años, con un 66,4%, y en el apoyo para el desarrollo de proyectos de vida de adolescentes y jóvenes, que registró un 56,99%.